Para allá mira, que baila, que baila No saben como se llama Andale por favor, pon esta canción A ver cual es Ah, no se Y también, en cada reunión familiar Sus hijos se pelean con sus primitos Porque no le quieren prestar ese disco En donde vienen los temas Más sonados del payasito Que está pegando fuerte Por favor Juanito, préstame tu disco No, no te lo presto Es mío, es mío Ya niños, deja de estar peleando por favor No, porque quiero escuchar la canción de dulces besos Dame mi disco No, yo lo quiero Dame mi disco Yo lo quiero escuchar Dame mi disco Yo lo quiero Yo me voy porque no quiero que me lo quiten A ver si me alcanzan Mira, se salió por la ventana Hay que corratearlo Alcánzalo Que no acarte Se subió al micro Agárralo No, no, no se lo voy a prestar Mira, ahora se subió A un helicóptero No, se lo voy a prestar Porque mi papá me lo compró Agárralo a ese niño Que lleva un disco De Miguelito Hay helicóptero Orillas a la orilla Ahora sí El disco que en verdad Sí divierte con todos sus temas ¡Aprendes el abecedario! ¡Abecedario! Y tarareando aprenderás todas las letras Porque cantando es difícil de olvidar Las vocales A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U ¡A, U, A, U, A, E, I, I, O, U! Esta es la cumbia Miguelito Copetón Esta es la cumbia Miguelito Copetón Hola, ¿cómo estás, mamita? Qué bonito está aquí Qué bonita fiestecita La que tú me hiciste a mí Suenale, que suenale, que suenale bonito Mira, Miguelito, cómo toca el organito El uno es como un palito El dos es como un patito La basura que encontremos Hay que levantar Ayudando a la limpieza Masando va a sentar Pimpol es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita Con agua y con jabón Tus manos ahora ven por tus ojos Mientras tu oído sigue escuchando A Miguelito Con su segundo disco Para nosotros Para todos mis compillas De Tampico, Tamaulipas Y para las morrillas Que bailan bien machín Esta es la cumbia Miguelito Copetón Esta es la cumbia Miguelito Copetón Que lo mandan a la escuela Y lo peinan con limón Pero se le para un gallo Cuando llega al salón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Kiri, kiri, kiri Le gritan todos Miguelito Copetón Porque siempre trae un gallo Miguelito Copetón Copetón, Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Ninguna gorra le quiero prestar Pues con la greña la puede agujerar Como la de Capulina Te la puede regresar Así me dejó la mía No me la quiso pagar Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Se pasa de lanza Apenas me había comprado En vigor de las águilas De la América Y me la dejó toda agujerada Si en el recreo Jugamos fútbol Con el copete Nos poncha el balón Pues trae un gallo parado Miguelito Copetón Y se va bien aguitado Apenas es un cantón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Kikiriki le gritan todos Miguelito Copetón Porque siempre trae un gallo Y le tiran carrillón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Ya ni al cine lo dejan entrar Pues con la greña no deja mirar Que le corten a ese gallo Miguelito Copetón Y que se intenta aplacarlo Aunque sea con resistol Copetón, Copetón Miguelito Copetón Copetón, Copetón Miguelito Copetón Esta es la cumbia De Miguelito el Copetón Hello baby Chiquilla Bye Amá Se me hace que ya llegó mi papi Sí, este es el ruido del coche de mi papi Ay, pues si mi papi no tiene coche, ¿verdad? Pues lo quiero validar Para hacer la tarea Si no, no puedo hacer nada, ¿eh? Hola ¿Cómo te he ido, papá? Te esperaba No te había visto desde esta mañana La escuela me aburrió Nada me divirtió Todo el día la pasé pensando en ti Papi, en la mañana no te despediste Siempre me das un besito al irte Y eso me dolió Mi mami me abrazó Pero me dijo que iba tarde a trabajar Papi, te quiero mucho Si te regañan porque llegas tarde a trabajar Papi, ya no trabajes De mis domingos yo te doy para gastar Papi, te quiero mucho Te quiero, papi Y con cariño siempre te voy a esperar Papi, te tengo una buena noticia y una mala Sí, la buena es de que este domingo Sigamos a poder ir al parque Y no vas a salir con tu Ay, no tengo cho Y la mala es de que estés en los churros Con tus pantalones nuevos Ay, la quedaron bien padres ¿No te gustaron? Papi, en la mañana no te despediste Siempre me das un besito al irte Y eso me dolió Mi mami me abrazó Pero me dijo que iba tarde a trabajar Papi, te quiero mucho Papi, te quiero mucho Si te regañan porque llegas tarde a trabajar Papi, ya no trabajes De mis domingos yo te doy para gastar Papi, te quiero mucho Te quiero, papi Y con cariño Y con cariño siempre te voy a esperar Y con cariño siempre te voy a esperar Y con cariño siempre te voy a esperar Te quiero, papi Muy bien amiguitos, ahora vamos a aprender el abecedario Porque cantando, jugando y aprendiendo con Miguelito es muy fácil Y pongan atención Y tarareando aprenderás todas las letras Porque cantando es difícil de olvidar Lo llevarás como recuerdo de la infancia Seré el pequeño maestro musical Y tarareando quedará el abecedario Y servirá para escribir, para leer Escribirás canciones y poemas Cuando seas grande, te acordarás de E A, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, K Voy por la mitad L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, S, T, V, W, X, Y Ya la lista está completa Me olvidaba de la Z, la aprendí Cantando y terminé Me da mucho gusto que te estés aprendiendo el abecedario Pero para que no se nos olvide ¿Qué te parece si la repasamos una vez más? Cantando con Miguelito Y tarareando aprenderás todas las letras Porque cantando es difícil de olvidar Lo llevarás como recuerdo de la infancia Seré el pequeño maestro musical Y tarareando quedará el abecedario Y servirá para escribir, para leer Escribirás canciones y poemas Cuando seas grande, te acordarás de E A, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, K Voy por la mitad L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, S, T, V, W, X, Y Ya la lista está completa Me olvidaba de la Z Lo aprendí Cantando y terminé A, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, K Voy por la mitad L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, S, T, V, W, X, Y Ya la lista está completa Me olvidaba de la Z La aprendí Cantando y terminé Ahora amiguitos vamos a aprender los números del 1 al 10 al derecho y al revés ¿Por qué es mejor cantando con Miguelito? Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la e al revés El 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 que raro es El 8, los lentes y Andrés Casi me olvido del 9 y el 10 ¡Ay jefecita! ¡Qué difícil es! A ver Sonny, Mappy y Davichin ¿Ya se aprendieron los números del 1 al 10? Pues ¿qué esperan? Porque mis amiguitos ya se los aprendieron ¡Y seguimos cantando! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la e al revés El 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 que raro es El 8, los lentes y el 3, casi me olvido del 9 y el 10 ¡Ay jefecita! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Y ahora repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Suenale que suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Oye mi mapi, cuidando con el sony Viene empujándose con Davichín Y todos juntos hacen la diversión Con Miguelito se arma el reventón Suenale que suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Suenale que suenale que suenale bonito Suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Todos los niños se encuentran muy contentos Con los personajes que hay del momento Rompen piñatas y comen pastel Todos los payagis también quieren comer Suenale que suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Échale jefa ¿A poco no suena bonita esta? Andele pues bailele Música 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 Suenale que suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Sigue jugando, sigue bailando Con los concursos que me están gustando En esta fiesta todos a reír Porque muy pronto llegará el fin Suenale que suenale que suenale bonito Mira Miguelito como toca el organito Luego toca el bajo, también la batería Siempre te diviertes con el show de Miguelito Música Muy bien amiguitos, ahora vamos a cantar Pim Pong en Rap Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se destirone no llora ni hace así Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se destirone no llora ni hace así Pim Pong Pim Pong dame la mano Pim Pong Con un fuerte apretón Pim Pong Que quiero ser tu amigo Pim Pong Cuando toma su leche no es sucia el delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Apenas las estrellas empiezan a salir Pim Pong se va a la cama Se acuesta a dormir Pim Pong Pim Pong Pim Pong dame la mano Pim Pong Con un fuerte apretón Pim Pong Que quiero ser tu amigo Pim Pong Pim Pong Y seguimos cantando Pim Pong Pim Pong Pim Pong 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 Si no puedes Pong 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 Se lava su carita, con agua y con jabón Se desenreda el pelo, con peine de marfil Y aunque haces dos tirones, no llora ni hace así Pimpón, pimpón, dame la mano Pimpón, con un fuerte apretón Pimpón, que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, canta con Miguelito Pimpón, y esto fue Pimpón Pobre basurero, no tiene que comer Vamos amiguitos, a darle de comer La basura que encontremos, hay que levantar Ayudando en la limpieza, masa no va a sentar Levanto un botecito, un cartón, un papelito Pero no si es malito, me tienes que ayudar Recoge, recoge, recoge la basura De todos los rincones, vamos a ayudar Recoge, recoge, recoge la basura De todos los rincones, masa no va a sentar Ayúdale a mamita a barrer y a trapear Limpiando la casita, masa no va a sentar Ayúdale a mamita a barrer y a trapear Limpiando la casita, masa no va a sentar Ayuda a la mamita, porque una casita limpiecita es una familia sanita Bueno, así decía mi abuelita La basura que encontremos hay que levantar Ayudando a la limpieza, masa no va a aceptar Levanta un botecito, un cartón o un papelito Pero no si es malito, me tienes que ayudar Recoge, recoge, recoge la basura De todos los rincones, vamos a ayudar Recoge, recoge, recoge la basura De todos los rincones, masa no va a aceptar Ayuda a la mamita, barrer y atrapear Limpiando la casita, masa no va a aceptar Ayuda a la mamita, barrer y atrapear Limpiando la casita, masa no va a aceptar Ayúdale a mamita a barrer y a trapear, limpiando la casita, más allá no vas a estar. Ayúdale a mamita a barrer y a trapear, limpiando la casita, más allá no vas a estar. ¡Hello Baby! La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos. Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie. Échale guipa, sígale bailando porque ahora es la balita La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Aplodiendo todos, aplodiendo todos Aplodiendo todos, aplodiendo todos Armen un relajo, armen un relajo Armen un relajo, armen un relajo Y todos bailando, y todos bailando Y todos bailando, y todos bailando Todo es una bulla Todo es una bulla Todo es una bulla Todo es una bulla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Ahora los payayes, ahora los payayes Ahora los payayes, a seguir bailando Deshagan la rueda, deshagan la rueda Apaguen las luces, apaguen las luces Apaguen las luces, apaguen las luces Y esto se acabó, y esto se acabó, y esto se acabó, y esto se acabó Hello baby Ya no puedo concentrarme en el colegio, no soporto más al profesor Y las clases se me hacen eternas, se me duermen hasta las piernas Me he cansado de estudiar y no puedo ni pensar, porque todo el pensamiento es para ti Eres dueña de mis sentimientos, desde que te vi Mi familia me ha notado algo extraño, y mis amigos se ríen de mi Yo no sé que es lo que me ha pasado, que me muero por estar a tu lado He pintado un corazón en el árbol del jardín, y tu nombre está en mi libro de latín Me vigila desde mis cuadernos, que será de mi Dulces besos Y tus pelos Dulces besos Para soñar He querido perderte de vista, por sentirme un poquito mayor Dulces besos Y admirar en tu cara morena, mi tristeza se muere de pena Sigo igual sin estudiar, recordando sin parar, aquel beso tan bonito que te di Creo que te llamaré mañana, quiero ser feliz Dulces besos Caramelo Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar Dulces besos Caramelo Dulces besos Y tu pelo Dulces besos Para soñar A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Vámonos con la A Todo lo que digo termina en A A de amar y de amistad Me gusta enseñarte a ayudar A, A, A Miro las estrellas y me pongo a soñar Que voy en la luna en mi nave espacial A, A, A A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Vámonos con la E Óyeme muy bien lo que digo Eh, entérrate, escúchame, entiéndeme Si eres buen alumno te premiaré Eh, eh, eh Espadas de acero yo quiero tener Navegar por mares y piratas Eh, eh, eh A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Vámonos con la I Todo lo que digo lo hago por ti Para que tú aprendas a decidir Me gusta comer mucho saca huir I, I, I Si hablas francés tú dices we Si hablas español tú dices si I, I, I A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Ya ven amiguitos Que son bien fáciles las vocales Pero no crean que aquí se acaba, eh Sigue la O y la U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U Vámonos con la A, E, I, O, U Vámonos con la O A la noche tengo mucho temor Que entre un oso a mi habitación Pero viene mami y me da calor O, O, O Me voy a la playa cuando hace calor Salgo a las olas, soy un juguetón O, O, O A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Vámonos con la U Tengo una vaquilla que me dice mu Duerme en su siecita igual que tú De ella saco queso, leche y yogur U, U, U Cuando hundan las doce sale el cucú Y yo me levanto y prendo la luz U, U, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U A, U A, E, I, O, U Vámonos con la A, E, I, O, U Llamen amiguitos que son bien fáciles las vocales Que son A, E, I, O, U Adiós, que es lo baby Échale jefa Asá, que padre está mi fiesta, ¿verdad? Por eso todos mis amiguitos se están divirtiendo bastante Y vamos a bailar Hey, hey, hey Sa, sa, sa Sígale bailando, que pasita Hola, ¿cómo estás mamita? Qué bonito está aquí Qué bonita fiestecita La que tú me hiciste a mí Qué bonito es el payaso Que trajiste a mi fiesta Porque yo nunca había visto Una fiesta como esta El payaso Miguelito Trajo hoy todo su show El ambiente que está haciendo Lo estoy disfrutando yo Las bolsitas las hiciste Con tus lindas manecitas La peñata tú la hiciste Y rentas de maquinitas Al pase me le pusiste Una cara muy bonita Y lo que más me gustó Unas nuevas mañanitas Me trajiste muchos juegos También muchas golosinas Y veo muchos carritos Que están dando Mmm, palomitas Haz esa mecha Me voy a portar bien Todos los años Para que mi mami Me siga haciendo Muchas fiestas como esta Y voy a invitar A mi mejor amigo A Juanito Estrada Y a seguir bailando Porque esta fiesta No va a parar ahorita El payaso Miguelito Trajo hoy todo su show El ambiente que está haciendo Lo estoy disfrutando yo Las bolsitas las hiciste Con tus lindas manecitas La peñata tú la hiciste Y rentas de maquinitas Al pase me le pusiste Una cara muy bonita Y lo que más me gustó Unas nuevas mañanitas Me trajiste muchos juegos También muchas golosinas Y veo muchos carritos Que están dando ¡Mmm, palomitas! ¡Hala! Los regalos que pusieron En ese costal chiquito Que tiene la lista Carre del payaso Miguelito Son míos ¡Ay, papita! Eres un amor Que todas las mamis del mundo Sean como tú Te quiero mucho Un amor ¡Hasta la palabra! ¡Hasta la palabra! ¡Ahora baila! ¿Quieres que bailar? Porque si tú no vas a bailar Te la pude ¡Echale jefa! ¡Échale jefa! porque ahora es la balita La balita, la balita La bala baila, la bala y la tienes que bailar porque si tú no la bailas se la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar porque si tú no la bailas se la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar porque si tú no la bailas se la pueden disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Levanten los brazos Levanten los brazos Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie La bala baila, la bala y la tienes que bailar porque si tú no la bailas se la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se la pueden disparar Aplodiendo todos Aplodiendo todos Aplodiendo todos Aplodiendo todos Armen un relajo Armen un relajo Armen un relajo Armen un relajo Y todos bailando Y todos bailando Y todos bailando Y todos bailando Todo es una bulla, todo es una bulla Todo es una bulla, todo es una bulla La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Ahora los payayes, ahora los payayes, ahora los payayes A seguir bailando, deshagan la rueda Deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda Apaguen las luces, apaguen las luces, apaguen las luces Y esto se acabo, y esto se acabo Y esto se acabo, y esto se acabo La bala baila 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 baila